Hoy vamos a ver de la mano de José García Valencia cómo hacer un look de vanguardia de su colección Tripofobia. Vamos a aprender a soldar piezas de cabello natural para que parezcan un solo cuerpo. Dirigido a un nivel de formación avanzado. Si quieres verlo paso a paso, suscríbete a Modumbi y te contamos todos los detalles. No te lo pierdas. No te lo pierdas.